Buenas tardes a todos, de verdad que hoy en el Consejo Superior se analizaron todos los artículos del Estamento y del Estatuto General de cómo podemos hacer un procedimiento para la designación, escuchamos también todas las actas y los informes que nos traía la Comisión Electoral de la Universidad Francisco de Paula Santander. Igualmente, respetamos la decisión de los tres estamentos en los cuales participan para esta elección los estudiantes, los administrativos, los docentes, con la mayor votación y el mayor porcentaje al doctor Héctor Miguel Parra. Es una decisión de todos los estamentos en el cual nosotros como Consejo Superior también respetamos eso y apoyamos esa designación. Por eso hoy la conclusión fue por mayoría en el tema de elegir al doctor Héctor Parra para el periodo 2018-2021. Sí, de verdad que nosotros lo invitamos a trabajar de la mano con la gobernación, en sacar adelante la universidad, en continuar creciendo para el beneficio de todos los ciudadanos norte santandereanos y de aquellos departamentos que también vienen personas y ciudadanos a estudiar acá, en donde sigamos creciendo en la acreditación y en la formación profesional de todas las carreras que esta universidad ofrece. Igualmente, vamos a trabajar de la mano con el Consejo Superior en sacar adelante y en que podamos trabajar mancomunadamente como un engranaje para poder sacar adelante la universidad pública del departamento norte de Santander. Sí, de verdad que yo quiero invitar a todos los estudiantes y a toda la comunidad universitaria que llevemos en paz toda esta decisión que se ha tomado. Estamos apoyando la decisión que tomó en estas elecciones la mayoría, en que trabajemos de la mano y que podamos llevar todo en paz en la universidad. Estamos viviendo el tema de la paz en Colombia. Entonces, demostremos que nosotros en el norte de Santander y en nuestra universidad también queremos lo mismo y que queremos mucho a la universidad.